Mi nombre es Eva Español, tengo 28 años y soy Miss World Lleida 2022. Estudié Economía en la Universidad de Barcelona y actualmente trabajo como controller financiera. Para mí es un placer representar a una de las provincias de mi tierra natal, Cataluña. Me considero una persona apasionada por el deporte e intento mantenerme activa durante todo el día. Me gusta practicar deporte al aire libre y ver el paisaje que me rodea, como los curiosos murales del pueblo de Panellas. Me encantan los animales y sobre todo pasar tiempo con mi mascota. Mi mayor afición es bailar. Fui durante 5 años cheerleader del Barça y de la selección española de baloncesto. Para mí ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Si me tuviera que describir en una palabra, sería pacífica. Mucha gente de mi alrededor dice que le transmito paz y empatizo mucho con las personas. Intento evitar conflictos y me encanta ayudar a los demás en todo lo que pueda. De ahí que mi proyecto social sea dar voz a las víctimas del bullying, o mejor dicho, el acoso escolar. Soy una persona que está siempre en constante aprendizaje. Me gusta mucho aprender cosas nuevas y sobre todo relacionado en el ámbito de mi carrera. Por ello, tengo dos másters, uno en dirección financiera y otro en control de gestión. Creo que nunca está de más seguir formándote en aquello que te guste. Desde niña he sentido mucha curiosidad por el mundo del modelaje, el cuidado de la imagen personal y la moda. Antes de estudiar la carrera, hice un ciclo formativo de imagen personal y mi intención en un futuro es poder tener mi propia red de centros de belleza. Voy a dar lo mejor de mí en esta nueva aventura y aportar todo mi valor para dejar a mi provincia en la mejor posición posible. Apasionada, segura y valiente. Soy Miss World Yeida 2022.